La música, bueno, nada, en verdad eso, esperemos que disfruten la película, la película se va a estar estrenando el 3 de noviembre 3 de noviembre, en el Gomón, en principio de esa semana y esperemos que si va bien, bueno, podamos continuar en cartel Así que bueno, no sé, hablarle después, charlamos si quieren Eso, vamos a tener también un ratito después de la proyección para poder charlar con ustedes si nos quieren hacer preguntas En la semana vamos a estar disponibles si nos quieren invitar a sus programas, a donde sea, para difundir la película ¿Cómo? Eso lo coordinamos con la jefa de prensa Exactamente, Paloma que está viniendo, así que Sí, sí, ya mandó que dijo que estaba viniendo Sí, exacto, sí, pues está trazada con el tráfico ¿Qué duración tiene la película? Dura 80 minutos Gracias Muy bien, así que bueno, que disfruten y después de la proyección podemos hablar ahí Va a haber unas medias lunas Perfecto, gracias